Primero de junio, clase Zoom, tema Arma el rompecabezas del monstruo, finalmente Atención y seguimiento de indicaciones, evaluación de motricidad fina. Al llegar a la clase nos saludamos con la canción de Hola que tal, los niños realizaron movimientos corporales para cantar la canción. Posteriormente, pasé lista con los monstruos comelibros. Estaban fascinados de conocer a Ñac Ñac. Iba colocando un monstruo comelibros en cada nombre de los niños que asistieron a clases. Posteriormente, hicimos una pequeña introducción acerca del cuento y del monstruo comelibros. Les expliqué que no es que coma libros como sándwiches, sino que un comelibros o un devoralibros es alguien que lee libros con mucha rapidez y los comprende. Los niños realizaron su monstruo coloreando de colores que ellos preferían. Al finalizar el coloreado, recortaron sobre las líneas para armar un rompecabezas. Cuando tenían las cuatro piezas, ellos colocaron pieza por pieza hasta formar nuevamente su monstruo. Fue una clase muy divertida. Gracias Conejitos Cafes. Nos vemos mañana.